Hola, yo soy Rodrigo Toro, del Teatro Popular de Medellín, uno de los socios fundadores de esta institución y actualmente asistente de dirección y dramaturgo de la obra Cenicienta. Estamos en la sala del Teatro Popular de Medellín, una institución que tiene 40 años de historia y que ha realizado toda su actividad alrededor de dos temas importantes, uno es fortalecer el público juvenil e infantil para el teatro y el otro desarrollar la actividad, no solo la actividad creativa sino también la pedagogía teatral. Antes, antes, debemos saber si realmente nos amamos. ¡Nos amamos! En este momento el Teatro Popular de Medellín arranca una nueva temporada teatral, digamos que es el momento del reencuentro con el público infantil, con el público familiar, en un lenguaje bastante clásico, es una forma teatral bastante tradicional, pero que es muy atractiva porque nos permite evocar el cuento clásico a partir de las imágenes, de la luz, del sonido, de la música. Esta va a ser la oportunidad de llenar la sala, digo llenarla hasta la medida en que las circunstancias lo permiten. ¡Qué familia más maleducada jamás podrán pertenecer a los del caramato y caballeros! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No se bache! ¡No se bache! ¡Señor Piscota, por favor! ¡No se bache! ¡Oh, señorita! ¡Por Dios! Para nosotros en el teatro este momento de la reactivación cultural es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente lo que diferencia el teatro de otro tipo de manifestaciones artísticas es el contacto directo con el espectador, el encuentro. El teatro se define como el encuentro, eso que ocurre entre un actor y su público. Y ese encuentro nos va a propiciar la llegada de los espectadores, nos va a propiciar la posibilidad de tener una realidad escénica, una presencialidad y vamos a poder sentir esa magia que se aparece en el momento en que nos encontramos con nuestro público. ¡No se bache! ¡No se bache! ¡No se bache! Hola, mi nombre es Ivonne Aristizábal, yo soy actriz del Teatro Popular de Medellín y para mí era como necesario volver a esta presencialidad, era ya vital volver a habitar las tablas y estar sobre ellas porque se siente la magia de estar en el teatro. Hola, mi nombre es Alejandra Cádiz, también soy actriz del TPM, más pequeña. También para mí era demasiado importante estar acá, o sea, realmente yo ya en mi casa estaba a punto del colapso, pero volver realmente me hizo demasiado feliz, volver a ver a mis compañeros, también a mi mejor amigo que hace parte del elenco y ya eso me hizo sentir otra vez yo. Estoy muy feliz de estar nuevamente actuando en La Cenicienta y para mí el teatro y estar aquí en este escenario que me vio nacer es como si naciera de nuevo. Es el momento de que nos volvamos a encontrar, las actividades culturales de esta ciudad se están dinamizando y el público es muy importante, les esperamos en todas las salas de la ciudad, en los museos, en las galerías para que efectivamente volvamos a encontrarnos y el arte en Medellín vuelva a vivir.